¿Qué? Tránsito, bandita. Bienvenidos. Este es su programa favorito. Rexona. ¡Patrocínalo! ¡Rexona, no te abandonas! Eso solía ser antes. Eso era... No te abandonas si te portas bien. Así es como, Rexona, no te abandonas en caso de que vayas acorde a los valores de la empresa. A ver, Rexona. Si tienes huevos, aquí le podemos poner. Rexona presenta patrocínanos. Pues ahí está, ¿eh? Pues ya lo hicimos, pendejo. No, no, no. Pero es presente. O sea, sería así. Rexona presenta Gillette patrocínanos. Rexona presenta Lady Speed Stick patrocínanos. Rexona presenta Ax patrocínanos. Rexona presenta Ax patrocínanos. Estaría de verga, ¿no? De huevo, güey. Que jalen, güey. Que jalen al negocio. Rexona, pues, ese dinerito, güey, se tiene que gastar, cabrón. Ese ya está presupuestado para publicidad. Llega su nivel de año y los altos bandos dicen, ¿por qué no te lo gastaste? Es que me salí de la casa de los famosos. ¿Y quién te dijo esa mamada, güey? Es que estaban diciendo cosas bien tremendas. Es que había una chava que... No, Rexona, vente con ese banderito. Va también para... Didi, Didi, Didi se fue, güey. Didi se fue. Mira, Ricardo Peralta, ya... ¿Cuántas veces no dijimos eso? Didi se fue. Didi se fue, Didi se fue, güey. El Didi. Cancela él, lo cancelo yo. Ah, ¿qué siente que te cancelan? Dice Didi. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Con que cancelando. Ah, con que cancelando. Ya canceló Didi. Se fue a Holanda, cabrón. Se fue a Holanda. ¿Sí? ¿No era penal? No era penal. Se fue a Holanda. No era funa. Oye, sí, qué mal pedo. ¿Qué paletas son de Holanda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy gordo, ¿por qué? A ver tú, a ver tú que se ve. ¿Nos puedes decir la historia del chocolate? ¿Tú que tienes chocolatito aquí en la boquita? No, la de fresa cero azúcar. Las... ¿Hay una de fresa cero azúcar nomás? La de pura agua con un palo. Pura agua con un palo. Eres pésimo para pedir paletas, güey. Son ricas las paletas. ¿Las Magnum? Las Magnum son muy sabrosas. Sí, hubo un rato, esto está bien triste lo que voy a contar, güey, pero hubo un rato que para mi mamá el lujo era, ah, este mes sí me acasó para una Magda, güey. Si a mi jefecita le gustaba una Magda, güey. Si es un lujo, güey. Si es un lujo, güey. O sea, mucho tiempo sí es... Güey, ¿nunca te hicieron un cumpleaños con una vioneta, güey? Sí, claro, güey. Que decías, no mames, somos ricos, papá. Papá, ¿qué hiciste? Papá, ¿a quién mataste, papá? Papá dijo, cómete tu pastel rápido, rápido. Sí, gasté 130 en una vioneta. No, no mames, papá. Porque es tu cumpleaños número 7. ¡Ay, papito! No, no mames, papá, te pasaste de verdad. Papá, te amo. Es mi héroe, papá, una vioneta. Aquí está. Se ensució la caja, güey. Siempre pasaba, ¿no? Que se derretía tantito, güey. Sí. ¿Por qué la caja trae sangre, papá? Oye, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay patrulla hasta afuera de la tienda y la caja de la vioneta? Trae sangre, papá, a ver por qué. Cómete tú, ¿quieres feliz cumpleaños o no? ¿Querés un cumpleaños feliz o no? Nunca te dejo contento con nada. Está en tu casa. Al vioneta. ¡Ven, me voy a empedar! ¡Ven, me voy a empedar! ¡Listo, me voy a empedar! Lo lograron, yo quería. Es cierto, un saludo a mi jefecito, que le amo. Es su cumpleaños, es su cumpleaños de mi jefecito. Así es. El 15, el 15. Sí, felicidades, jefe. Te amamos, gracias por esos pu... Gracias por esos golpes. Sí, por eso soy el hombre que soy. Sí, no, la verdad sí es que me inculcaste valores. Sí, los métodos son cuestionables, son cuestionables, pero... ¿Qué valores? Soy un hombre de bien, tío Robert. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Entrías a la Casa de los Famosos a mostrar que eres un hombre de bien? Sí, chico de tu madre. Eso, chico. Bueno, más o menos, depende, no sé. No sé, es que sí siento feo, güey, o sea... ¿Qué vería la gente de ti en la Casa de los Famosos? Bondad, amor, comedia. Pito. ¿Pito? 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 Todas las mujeres de allá. Yo sí habría algunas cosas que platicar con la producción, o sea, yo siempre amanezco con el pito parado ahí, que todo bien, ¿no? No pasa nada, no es un coso. No sé, yo nunca he visto despertar a los de la Casa de los Famosos, no sé si despierto. ¿Hay que despertar a esa hora, güey? ¿No estás mayito? Dices, ay, mayito. Ay, mayito. Ay, mayito. Con razón iba al baño, pues, de lo que se sacaba todo eso. ¿Mallito? ¿En lo que manejas todo eso? ¿Mallito? Sí, güey. ¿Pinchito? Matando a su amigo y el mayito. ¿Qué mierda tengo? Es que tengo una mierda, güey. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, güey? Ah, pinchito. Bueno, ya me lo voy a acomodar. Ya voy con mis amigos. Ya voy con el güeyito y el patito, güey. ¿Qué estarán haciendo afuera? Ah, no mames. ¿Qué será eso? No mames, pinchito. Rápido. Rápido. Voy a guardarme la mano porque están sonando malatos. ¿Quién sabe qué estará pasando? ¿Qué estarán haciendo mis amigos? Te digo, ya pudo haber salgado con su güeyito, Paco. Cuidado, Paco. Desarmar unos güeyes. Como el zorro, güey. Como el zorro, pero con la verga. Así. Juito, no mames. Está activando el poder verga. Está cabrón, güey. A la Wendy sí le vieron la verga. Sí, a la Wendy sí se le sale tantito el chile. En la Cáceres a los Famosos, sí. ¿Tiene chile todavía, Wendy? ¿Quién sabe? No, yo no voy a afirmar ni negar esa información. ¿No estás diciendo que se le vio en la Cáceres a los Famosos? No, sí, sí, tiene pito. Tiene pito. Sí. Pues es que hicieron un reto como que tenían que correr desde una pared de encuerados a una alberca. Sí, 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 hay un video de eso. Y corren todos encuerados y así. Y le dan de nalgadas a la pinche Wendy. Sí, está de... Sí, como que se pone bueno. Sí. Tú nalgarías a una mujer trans como por desmadre así de... ¡Órale, cabrón! Pues sí, es para ganarse cuatro millones de barros. Ah, bueno, güey. Se la mamó. Se la mamó. Se la mamó. Yo ni sabía que tenía pene. Oye, güey, pero al Ricardo Peralta, ¿cómo le fue? ¿Ya también salió? Ya salió. Un saludo al Ricardo Peralta. ¿Qué mal pedo? Ya ni un Didi te hizo agarrar, güey. Oye, ya están diciendo a nuestro amigo Marcela... Oye, ya ni el Didi fue por ti, güey. Ya ni el Didi te levanta, güey, imagínate. Y no fue cuestión de homofobia, no, es que no fue cuestión de homofobia. Ah, no, 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 digas, no, digas, no. No, 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 simple y sencillamente ya no fue Didi, ya. ¿Ya no llegó? ¿No llegó el Didi? Ya andamos... También, por si quieres gastarte un dinero. Oye, pero no, el Didi... Oye, pero ¿qué andan diciendo? Digo, yo conozco a Adrián Marcelo, pero tampoco no en esos... No tan cuate. Pero que le están sacando que le gusta la ver... ¿Ah, sí? Que la chaparrita nada más es un... Tapón. Un tapón, sí. ¡Hola! Sí, güey, sí, está bien. Esos que se casan para... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Esos que se casan. ¿Cómo lo ves? Tienen hijos y todo. ¿Y si funcionará? Que sí dispara sus balas bien, pero que... Pues hay que usarla. Pero en el culo. Pero que en la caca no pega. Es lo que estás diciendo. Órale, güey, qué cabrón, ¿no? Pues vamos a empezar. Ese es un chisme, obviamente. Ese es un pinche chisme. ¿Cómo va a ser eso, güey? No. Nosotros conocemos a Chaparrita y a Adrián Marcelo y se adoran, güey. Sí, sí, es una muy bonita relación. Eso es lo que se ve también. Qué chido, tío. O sea, nunca los vi coger, sí, eso. Nunca los vi coger, pero... De que se aman y... ¿Se ve que se aman? Sí. Ya me están inventando puro chisme. Es que dicen que no es... Al ato van a decir que a Ricardo Peralta le gusta la panoche, güey. Oí un rumor de que... Oí un rumor de que a Ricardo Peralta... ¿Ahí donde lo ves todo gay? Una vez en un bar le vi cogerse una vieja y... Tiene hija y esposa. ¿Ahí donde lo ves de drag queen? Tiene hija y esposa. ¿Como Juan Gabriel? Sí, como Juan Gabriel. Pero Juan Gabriel tenía a su esposa. Pisaba de todo, decía. ¿Pisaba de todo? ¿Así decía él? Era Vivi. ¿Era Vivi? ¿Cuando Gabriel? No, güey. A ver, dicen que también a todo le daba, ¿verdad? Sí, es lo que se ve. Esta noche voy a verla. Y era una bella, ¿no? Esta noche voy a verla, creo que era. Esta noche voy a verla. Y a decirle que la quiero. Porque ya estoy convencido. Pero... Bueno, no sé. ¿Tú te ibas a dar un beso con Juan Gabriel? Sí, me di un beso con un pendejo rato. En una lucha. Ah, en el de... Se me subió el muerto, ¿verdad? ¿Teniste un beso con un pendejo? No, señor, sí, güey. Yo por la comedia. ¿Con un señor? Por la comedia, güey, por la comedia. ¿Por qué se me dice? ¿Por qué alguien con Quiroz? Por mi compa Quiroz, güey, que no dice que soy asqueroso y mamás. Es súper buena onda el Quiroz. ¿El Quiroz es buena onda? Súper, güey. Es el mejor, güey. Jamás habla mal de nadie, güey. No, güey. No, güey. Está siendo... Siempre está tirando, güey, güey, un buen pedo con todo. Está siendo sarcástico. Siento que no... Para nada, güey. Siento que el Quiroz que dices y el que yo conozco no son el mismo, güey. No, güey. Güey, ¿por qué le tiran tanta mierda luego al Quiroz? Yo lo conozco y sí es buen pedo, güey. Súper buen pedo. O sea, conmigo nunca ha sido culero, güey. Ah, ¿no? Es que tú no estás en su bifo de pinches gatos. Ah, es que tú ganas más que él. Él se mide así. Él se mide... El respeto lo da el dinero, güey. Él es así, más o menos. Saludo al Quiroz. Un saludo, güey, que me haces. Güey, ahora sí. Ah, que valga, verga. Cámaras, güey. Solín, pareces yo con Down. ¿Qué es eso, güey? Es el Quiroz, güey. El Solín, pareces yo con Down. Solín, pareces yo con Down. Yo con tiroides. Yo con tiroides. Yo con tiroides. A ver, ya, ya, ya. No, ya, te vas a salvar. ¿Ya? Ya, rexona. A eso, ¿quién sigue a casa de los famosos? A quemarnos a todos, güey. No, un respeto, un respeto. Ya, ya, dentro a la cuarta semana, así de... Ya peleando. Te voy a contar una cosa de Lando. ¿El Quiroz? Mira, te voy a contar una cosa de El Quiroz. Una vez le vi chupando de la verga una cucaracha al pinche Lando. A la de su jefa. A la cucaracha. Haciendo ya rumores bien raros, güey. Sí, no, así de nada. Ya bien complejos, güey. Sí, el Lando le corta las patas a las cucarachas y se hace manitas, güey, para jalarse. ¿Nunca has visto al Max masturbándose con un refri? Así como. Voy a contar así, güey. Con enseres domésticos, güey. Pero solo de la marca Koblenz, como que es raro. Sí, güey. El pinche Max le quita una tecla al piano y ahí mete la verga. Así tiene perra. Y se esconde y llegan luego a tocar el piano y dicen, ay, ¿esto por qué suena tan raro? 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 Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a unos tacos. Oiga, tiene un pelo. ¿Y qué? ¿Le da envidia o qué chingados? ¿Te ha salido un pelo donde no es? Ah, es que justo te iba a contar, güey. A ver. Ayer veníamos del show de Oaxaca, ya ves que nos vinimos en coche, güey. Paré a cenar ahí en Río Frío, güey. Una pinche sopa de médula, güey, tan sabrosa, güey. Yo la médula es muy mala, el ácido úrico, pero una vez al año, digo. Me la voy a dar. Me la voy a dar. Pasé por la carretera a Puebla, ni modo de no hacerle los honores. Y me la salgo tan rico y me salió un pelo, güey. Y valió verla, güey. ¿Sí? Me valió verla. Ay, si no lo ves mucho, lo quité y seguí comiendo. Porque, ¿qué haces ya, güey? Sí, ya. O sea, tú estás así a dos mordidas de tu quesadilla, güey. Y luego dices, hijo. Justo cuando el pelo se va con tu bocado, se siente bien culero. ¿Sí o no quiero ver cuándo? Va revelando qué tan largo es. Así que no sea tan largo, que no sea tan largo. No, que no sea tan corto. Que no sea tan corto. Que no sea tan rizado, que no sea tan rizado. Que no sea tan grueso, que no sea tan grueso. Sí, no, no se siente bien culero, güey. Pero, pues, ¿sabes? O sea, los pelos, ¿qué, güey? Los pelos nada más dan asco cuando están fuera de la cabeza, güey. O sea, yo también te puedo hacer así, güey. Y no tengo pedo. Pero si me enseñas una bola de pelos fuera de tu cabeza... Yo te diría tú y yo, tú y yo. Tú y yo, Adrián. No, perdón, ¿por qué dijiste eso, güey? Adrián, 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 Adrián. Pendejo, güey. Me apendejas, me apendejas. Sí, pero los pelos fuera de la cabeza dan mucho asco, güey. Sí, o sea, despegados de la persona, ¿no? Es que justo el no saber si es de axila, ¿no? Si es de culo, si es de... Porque eso es lo malo de los pelos, no identificar de dónde vienen. Güey, si hay un pelo en tu comida, las probabilidades de que sea de culo son pocas, ¿no? ¿Dónde estás comiendo? No conoces los tacos de asíncopo. No conoces. ¿No conoces los tacos afuera del Hong Kong? No conoces. ¡Hala! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, sí puedes! Sí, pero... Sí, güey. Oye, pues sí se puede mover la pancita, ¿no? ¿Tú haces trucos con tu pancita? O sea, te piden tus parejas ahí como... Hazle así. ¿No? No, nada, güey. Hazte la de la vaquita al pura. Haz la de... Haz la olas, güey. Haz la olas. El baile de... ¿Has visto? ¿Es el del baile de los centavos, güey? Sí, güey. Que se van pasando la moneda. Pero una... Luego brincadas, güey. ¿No has visto que se pasa una sí, una no, una sí, una no? Y luego las nos. Está cabrona esa vieja, güey. No, mames. Sí, güey. Es una vieja, güey. Sí. ¿Has visto el baile de los dos mil pesos, güey? Creo que sí. Creo que sí la he visto, güey. No mames, se ponen, güey. Sí, güey, no mames, güey. Sí puedes hasta... ¡Ay, no mames! ¡Ah, qué baile! Una sí, una no. Una sí, una no. Se pone bueno, güey. Sí, el baile de los dos mil pesos, tío Robert. ¿Tú entrenarías boxeo? No, güey. Es que a mí la violencia... ¿A qué te lleva? Mejor roast. O sea, si tuvieras que entren así a un deporte de enfrentamientos o algún enfrentamiento, freestyle, ajedrez... Pelea de sumo. Pelea de sumo. Pues fíjate que las peleas de sumo son bonitas, güey, porque realmente no se maltratan todo. Pelea de bochos, carrera de grudas. Sí, güey. Carrera de grudas. Quien traga más tacos. Sí, güey. Rodadas de la montaña. Güey, el sumo es bonito, güey. Porque nada más es agarrarse y sacarse del círculo, güey. O sea, tiene que ver con tu peso, con tu fuerza, güey. Con cómo empujas tu peso, ¿no? Si no es reventarte hasta que pidas clemencia, güey. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Pues con el boxeo, güey. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? A ver qué comedia te... No, güey. No hagas chisme, cabrón. Ya. Tranquilo, güey. No somos ese competenido, güey. Somos otros. Yo sé, yo sé que propagamos un chisme hoy. Propagamos un chisme hoy, eso sí. No, no, no. No, tómenlo con la debida... Es que... Viejo chismoso, cabrón. Pero si sí, ¿qué tendría de malo? No se supone que ya es 2021 y que ya no nos importa. Pues ya, San. Ya tú también. Es que ¿sabes cuál es el pedo? Tú no eres gay. Entiéndelo esto. Tú no eres gay. ¿Tu culo, sí? ¿Tu culo? No más, tienes un culo que... No más, tienes un culo independiente. Un che culo que es... Pero tú, tú, güey. No más, tienes un culo que no mames. No más, no te hace caso, güey. No más, tienes culo desobediente, pero... ¿Cuál es el culo? No más, tienes culo desobediente, pero... Pero gay no eres, cabrón. Pero tú, aquí en tu mente. No, tú no eres gay. Ajá, gracias, güey. Tú eres bisexual. Es muy distinto. Gracias, güey. Gracias, güey. Ya me siento mejor, güey. Un aplauso, güey. ¡Eh, qué chido! No, claro que no. No, no, no. Solo me gustan las mujeres. Y me atrevo a decir que las cisgénero. Tal vez soy de esos locos, pero sí, sí me gustan más. ¿Ese es un robot o qué? No, no, no. Las mujeres cisgénero son las que nacen biológicamente mujeres y así se quedaron. ¿Le creemos? ¿Qué tiene? Sí, ya sé. ¿Sí? ¿No sé si crees que no le gustan los hombres? Sí, claro, lo vengan. No quiero que me pague una mujer. Que me pague un puto. Yo jamás trabajaría para un puto. Sí le creo. Yo soy Olga y me tiro a otros delante de mi novio. Y yo soy el novio, soy Sergio, el que la tiene pequeña. Pues ahora mismo somos una pareja bisexual con una relación poliamorosa, no jerárquica y yo tengo dos vínculos. La verga, güey, ¿por qué justo cuando me dijiste bisexual sigue este, güey? Dale, verga, güey. Otra cosa, güey. Sí, güey, puta madre. No, 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 ya, pichos pendejos. No, no, no. A ver cómo le haces, pero tú satisfaces a tu vieja nada de que, oigan, vénganse, fíjense que. O mi vieja. Fíjense que tengo una vieja. Cáiganle a la casa. Si al final yo te pague para que te la cogieras, ¿quién es el chingón? Ah, pues no, pendejo. Sí, yo soy el chingón. Yo di dinero para que te cogas la niña. O sea, no solo te cojiste la niña, te pagué, tú eres el chingón. ¿Quién está sudando? ¿Quién te pagó para que te la cogieras? Ah, trabajas para mí, papito. Yo soy el chingón. Es mica. Es mica. Es mica. Es mica. Es mica. Es mica. Esa reglas. Yo soy el hombre. ¿Eh? Yo soy el chingón. ¿Quién la mantiene? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién le mente diario? ¿A mí? Sí, yo soy el verdadero, güey. No, no, no. Tú vienes cara que te ofrezco dinero. Eso que... No, ya hay ayuditas, ya hay ayuditas. O sea, tener la picha corta no es petexo para él. ¿No? No, o sea, hay chupaclítoris, güey. ¿Nunca te has ayudado de machinitas? ¿Chupaclítoris? Jamás el chupaclítoris nunca lo he usado. No, mami. ¿El chupaclítoris? El chupaclítoris. No, no, mames, güey. Es un adorn de clítoris, sí. El... El satisfier, güey. ¿Ah, sí? Con esa madre ya acabaste, güey. O sea, nada más es como... Con que des dos metidillas y no te vengas, ya. ¿Tú andas un carro chumbón, no? Sin un satisfier. La metes dos. Me compré un satisfier GL, güey. ¿Qué chido es? Pinche satisfier híbrido. Sí, güey. Debería... En Porsche, sí, debería haber satisfier, güey. Debería haber satisfier Porsche, güey. ¿Tiene un carro chupaclítico, güey? Neto, sí me recomiendas que le compre, ¿no? Pues, pa' ella. O sea, no pa' ti, no todo esto. Yo tengo clítoris, güey. No, sí, ese. Ese está bueno, está bueno. Sí, 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 no, bien. Y, pues, sí. No, no hay pretexto. Ese, güey, nada más es pinche... Pendejo. Pendejo, güey, sí, güey. No, porque es como tener esposa gorda que sí luego te deja cogerte otras, ¿no? Como que... Sí. ¿Como quién, como quién? ¿Como quién? No empecemos con la gordofobia. No. No. Güey, no, cabrón. Esta es la semana de la no gordofobia, güey. Sí, güey. En estos contenidos, güey. Se habló de eso en la junta, güey. No, güey. Ahí te encargo, güey. No digan qué vos cuentas. No cuenten qué vos cuentas. No cuenten qué vos cuentas, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a grabar. Hay que decir... Hay un temita ahorita que queremos... Hay un temita que hay que controlar. No, 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 no nos enteramos. Sí, güey. No nos enteramos. Esto se grabó en abril. Esto se grabó en abril. Ciudad a la vista. A la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte. Ciudad satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos. Pavimentos de concreto, banquetas, drenaje. Todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza. Todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de nueve y media de la mañana a diez de la noche, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos. En fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos? ¿Cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo mil doscientos cincuenta pesos de enganche y setecientos cincuenta pesos mensuales. No mames, güey. La cagamos. Sí, güey. ¿Por qué nacimos cincuenta años tarde, güey? ¿Lo grabaste o qué hacía? ¿Qué estaba haciendo mi papá, mis tíos en ese entonces, güey? ¿Qué no? Naciendo, mamón. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, mi papá nació en el setenta, güey. No mames, tú pones en el setenta, güey. Dale, güey. Ahorita es lo mismo, güey, nada más que comprar en Chalco, güey. En cincuenta... No hay lugares de mil doscientos cincuenta pesos, no. Ah, bueno, pero eran otros pesos, güey. Sí, claro. Eran... No, eran viejos, güey. Eran viejos. Sí, o sea... Sí, pero en ese entonces la pinche inflación no estaba tan cabrona como ahorita. O sea, antes... Ah, que ya no estén hablando de eso, cabrón. A ver... No mames. Hijo de su perra madre. Hijo de su perra madre. Es que sí. A ver, Lando Ibarra. A ver, Lando Ibarra, de Pandemonio Podcast. De Pandemonio Podcast. Suscríbete. Que quede claro que aquí hubo una junta apoyando, ¿eh? Hubo una junta. Hubo una junta. Yo llamé a junta, ¿eh? Es más... Dijimos... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Pido, pido, pido. A grabar. No, 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 no. Vengan a juntarse. Tiempo afuera. Tiempo afuera. Podemos decir que Dian Marcelo es gay, pero lo otro... Nada, ¿eh? Lo otro nada, güey. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, que sigue. No, 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 no. O sea, los cabezazos, sí, güey, la cabezona, güey. Oye, güey, sí, güey. La urraca, verga, la urraca, verga, la urraca, verga, güey. Le hace una urraca... Oye, qué feo, güey. No, no me llevo así, güey. O sea, una cosa es ser luchador y otra que te pongan los huevitos aquí, ¿no? Bueno, pero pueden haber hecho al revés, güey. Sí, al revés. Pégale con los gozos en la cara, güey. Hasta está más elegante así, ¿eh? Está más elegante, ¿no? Sí, el campaneo, ¿no? O sea, a pong. Tiene física. Tiene física, tiene mecimiento, tiene como... Sí, movimiento pendulatorio. Ay. A ver, ¿alguno de ustedes quiere pasar a repetirlo? Bueno, pero no me carguen muy fuerte. Sí, tú sabes ese chiste, ¿no? El de que está un picho cocodrilo con la boca abierta, güey, y le pone el pito, el domador así, en la boca, así. Órale. ¡Tarán! ¿Alguien quiere pasar a repetir la hazaña? A ver, usted. Dice, ay, bueno, pero no me vaya a pegar muy fuerte. Ah, es que le pega el cocodrilo, se me va a ver esa parte. No, ese es pésimo para cocodrilo. Eso sí, en itelo, no mal. Oye, también se habló en la junta. Teatro Metropolitan 20 de octubre. Ahorita no. Ahorita no, no es el Metropolitan. Ahorita no, no es el Metropolitan. Ahorita no, no es el Metropolitano. No se está cumpliendo. Y ya habíamos vendido unos poquitos esta semana, güey. Unas veces cancelaron los... Justo hasta los contados que ya se habían vendido unos poquitos más. Y sales con tu mamada de... So much happened. Jack, the guy that fought last, he fought with me and then I can always fight, you know. Oh, he messeded it a little bit. There we go. Oh, my God. That was Dragon Con. Hola, güey. No mames. Oh, yeah. Yeah. From some of the time. Yes. Yes. And into some crazy grapples. He's got that. Oh, dude. No se ve nada caballeroso, güey. Sí, güey. Un tiro de caballeros, dice. ¿Qué anda? ¿Un tiro de caballeros o qué? Hola, güey. Caballeros, órale. ¿Qué entres al baño de caballeros si tienes esos güeyes? Ah, ¿sabes? De verga. Hola, güey. Yo nomás venía a cagar. Disculpa, el departamento de caballeros. Sí. Están verdeando esos güeyes. La revista de caballeros, güey. La obra es solo. Revista para caballeros. Ah, pule tu armadura. Una dragona, sí. Consejos de Merlín. Los consejos de Merlín. Los consejos de Merlín. Y una dragona. Con sus alas. Nunca pausen el patrocín. Nunca pausen el patrocín. A ver, a ver. Hazle como dragona. Dragona en Playboy. Dragona puta. Dragona puta. Yo creo que sería como así. No, cojo. La junta. La junta. La junta. En la junta se habló de que no se huelan de los dragones. En la junta, güey. En la junta se habló de que pobrecita Adri, güey. Por eso casaron. Se cazó un paro a la Adri, güey. Este es tu marido. Con esto te casaste, güey. Dragona puta. Esta es mi cara de dragona puta. Esta es mi cara de dragona puta. Esta es mi cara de dragona puta. Güey, ya no voy a hacer juntas, güey. Sal de peor, dice. Sal de peor, güey. Solo me das ideas, güey. Solo me das ideas en la pincho junta, güey. Pincho junta se trata de... Solo me das ideas. Vamos a hacer una junta donde vamos a clasificar qué se hace después de las juntas. A ver, güey. ¡Ay, qué bonito! Y después lo volteé yo. A ver, perrito. A ver, perrito. Este nomás es el previo. Ahora sí. Suerte que me agarré de frente. Suerte que te agarré de frente. Tuviste suerte que estaba la cámara. No seas así, güey. Oye, sí. Eso sí te lo paso porque eso no se habló en la junta, güey. Está bueno. Está bien. Se vas a hablar en la junta, güey. Coger con perros no está mal, ¿no? No está mal esos chistes. No se habló en la junta. Pero no es coger. No, no, no. Es de dear. Pero... Es que, a ver, eso sí me causa curiosidad, güey. O sea, ¿tú sientes placer al de dear? ¿O se trata de... Un perro, no. Se trata de provocarlo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo, cómo? A ver. Sí, sí, sí. O sea, tú no es que sientas rico de que, ah, estoy de deando. Antes de coger sí, después ya es como, perdón, me vine rápido. La caguera. La caguera. La caguera. La caguera. La caguera. La caguera, sí, la verdad, no me... No, perdón. Digo la gorrita para atrás. No, perdón. Sí, me vine bien rápido. Tardaste más en el Uber. Tardaste 25 minutos en el Uber. Y ni de pedo se me va a parar. Disculpa, güey. No. Te viene estresado. Ese dedeo de perdón, güey. Ya sabes, el típico dedeo de perdón, me vine. Nunca me pasa, me está. Nunca me pasa. Pero luego las viejas son... Vengativas, güey. O sea, es como de... No, ya. No, déjame. No, pero sí lo... No, no, ya. No, ya. Sí. Ya tengo que ir a bailar. ¿Qué es eso? No, 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 ya acabó tu privado. Digo, ya tengo que regresar al salón. Soy maestra, soy maestra. Es que es maestra, pendejo. No, no, no. Es maestra y tú eres el director, güey. Ah, bueno, entonces. Ah, sí hay poder. Ah, hay poder, a huevo. A huevo, ese sí. Ah, eso está muy bien. Pro mi escuela. Pro mi escuela. Pro mi escuela. ¿Qué fue el...? Ah, ¿y otra vez? Las juntas juntas de cada junta. Las juntas de... A ver, tema de la ciencia de la junta... Esa es una junta hace un mes, ¿eh? O sea, lo que sí es una junta perdura, ¿eh? No es como que... Ahí ya caducó esa junta, ¿no? Cada junta nueva se borra lo de la junta pasada, ¿no? Ya habíamos quedado. No, pedorear ya no se valía, güey. Sí, güey. Puta madre, recién salgo... ...ta que ya lo ensuciaron, concha de su madre. A mí se me ocurre recoger coneros, ¿eh? Siempre cargan tierra, ¿eh? Tierra y pobreza en sus patas, mierda, en sus pezuñas, ¿eh? ¡Hola, güey! Hay peruanos racistas, güey. No mames, no sabía eso. Peruanos Didi. Peruanos Didi. El Didi en Perú. Es el Didi en Black, güey. Sí, güey. Es el Didi en Black. A ver, güey, vamos a ir a Perú, güey. Estamos pronto. Así tenemos show, güey. Finales de octubre vamos a estar en Perú. Vamos a llegar en Didi en Black. No, vamos a llegar en Didi en Black. No, pues, un saludo a Perú. Se le quiere mucho. Un saludito. Sí. Sí, está bien bonito el flyer, ¿no? Somos nosotros con cara de alpaquitas. Sí, sí perecemos. Ahí nos vemos en Perú, güey. Compren sus peaches. Y ya fuimos. Y la verdad es que no son tan feos como los chistes, ¿eh? Compre sus peaches que no tienen dinero. ¿Qué vergas? Ah, no que mucho dinero. ¿No que igual? ¿No que igualdad en Latinoamérica? ¿Que parecen potencia? Compre. A ver, compren. A ver, llenen. A ver, llenen. A ver, llenen el foro. A ver, a ver si siento. A ver, a ver. A ver. Sí, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Les cambiamos una llama por un boleto. Ahora le voy. Le estoy perdiendo, pero... Le estoy perdiendo, güey. No mames. No mames. Todo lo que se puede hacer con cartones y tú acostándote nada más. Y tú construyendo cuartitos, güey. Y tú haciendo tulitera, güey. Sí, güey. O sea... ¿Eso está hecho con cartón? Sí, güey. Es cartón. Puro cartón, güey. Ve, güey. Está cabrón, ¿no? ¿Y para qué, güey? ¿Y por qué pasa que tiene chichis y es un señor? ¿Por qué la traía yo parada y si es un señor al final de cuentas? ¿Por qué me la querías abraciar y es un señor? Es un señor, ¿no? Sí, es un señor. Pero tiene chichis. O sea, es una blusa y tiene chichis. ¿Trae algún fantástico? Pues es que... No. Te va a volar la cabeza a Wendy Guevara, bueno. Sí. Cuando conozcas a la señora Jenner, güey. Te va a volar la cabeza. Sí, güey. Te va a volar la cabeza. Te va a volar la cabeza. Cuando conozcas a las mujeres trans, te va a volar la cabeza, güey. Güey, no mames. A lo mejor esa es la solución, güey. ¿Qué? Para las mujeres trans. ¿Cuál tío? Pues es skin. Cabeza de cabrón. Cabeza de cabrón. Cabeza de cabrón. Una máscara de mujer. Ya estás del otro lado, ¿no? Una máscara de mujer. ¿Qué me parece? En la junta dijimos que no. Que no. Que no dijeras, en la máscara, te valió duerme. En la máscara de mujer. En la máscara de mujer. Es que, güey, pues es que se saca muy cabrón de cabrón. Pues se maquillan como una. O sea, ya lo intentan. Es una máscara de polvo. Es skin, güey. Es una máscara de polvo. Sí, güey. Una máscara de cartón. Pues ya lo quieren, mujeres trans. Sí, están pasando por discriminación. El chorro le recomiendo. Una máscara de mujer. ¿Cuánto sale? A ver, ya. Ya, ya se le barato todo el Temu, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Una máscara. Es una máscara de mujer. Según no se le escucha la arma. Está fácil. ¿Qué? Se le cierra el mundo. Se le cierra el mundo. Qué fácil es una máscara de mujer. Y sales ahí con sus facciones. No, 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 no. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a la junta. A ver, a ver, a ver. Corte, corte. Vamos para atrás. Esa es la oficina, pavos. Junta a la junta. Junta a la junta. Junta a la junta. Junta a la junta, bro. Junta a la junta. Vamos al oxo, güey. Hay que... Corte, corte. A ver, a ver. Es que no. Mis cuentas no sirven para nada. No, es el peor, güey. ¿Una máscara de mujer? ¿Por qué no? ¿Cómo no se les va a ocurrir? A ver. A ver. ¿Dónde es Ecatepec? Sí. No. O sea, no. Pues pregunto. Sí, no, no, no. Creo que es en Bali. Un lugar así como... Yo he visto monitos que igual... Que te entregan un diseño por... Monotes. Por una casa de car... Un chimpancé. Por una casa de car... Con una máscara de mujer. Con una máscara de mujer, güey. Oye, pichichangos, sí son inteligentes, ¿no? La verdad es que sí, güey. La gente tiene podcast, así. Tú, la gente tiene podcast, pendejosos, ahorita no. Che, baboso. Che, chingue. ¿Qué chingaste tú? Pan de... ¿Cómo? Pan de muerto. Pan de coño. Pan de coño. Oye, güey, pues... Este episodio va a costar editarlo, ¿no? Va a ser un pedito al final. Pobrecito del que lo edite, güey. Y tú, mandando WhatsApp, así. Ay, perdón. Sí lo hago, sí lo hago, güey. Sí lo hago. Sí, con el Alex Montiel, güey. Que ya, güey. Ah, de la vez que... De la vez que me dejó de hablar. ¿Tengo una junta también? Sí. ¿No hiciste casa a la junta, güey? Sí, güey. Dejó de hablar el Alex Montiel, güey. Sí, güey. Es que le gustó una hueva. Sí me pasé de verdad. Pero ese güey ha sido chido conmigo mucho tiempo. Sí, güey. Manda un abrazo, güey. Ya. Vuelve a hablar de cojo, güey. Pues sí, me pasé de verdad, güey. Están esperando que lo emiten, ¿no? Chavo. Joquito, güey. How about the Alex Montiel, dad? Disculpame, güey. Sí, te quiero mucho, güey. Perdóname. Te quiero mucho. Al final ese pedo ya se olvidó. A menos que ahorita los cosas... A menos que... Si buscan en el Universal... No, 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 a ver, ya. En las historias de Oscar Burgos. No. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya todavía se os daba, güey. Ya está despierto, perdón. ¿Por qué no puedo seguir? A ver, a ver, a ver. ¿Alex Montiel? Sí. Perdón. Eso. Eso. ¿Franco Escamilla? Ah, sí. No. No, eso lo vamos a editar. ¿Franco Escamilla? Lo editamos. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Lo viste, está afuera el ala. Elando, elando. ¿Es elando? Sí, elando, elando. ¿Quién dijo? ¿El de inflación? ¿Te lo echaste? No. Juan, ¿qué te sientes y lo borraron? No, editar. No, editar. No, editar. Ay, Mario Orlando y Barra Sandívar. ¿Cómo eres? Conozco cosas. ¿Cómo eres? Conozco, cabrera. Güey, a ver, nada más. A ver, díselo. Te doy dos mil baros si me contestas la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu curb? ¿Cuál es tu dirección para demandas? ¿Cuál es tu domicilio? Para notificaciones de la Suprema Corte. No, esto lo van a borrar. ¿Por dónde camines en la noche, Gabi? ¿Cuándo vas a Monterrey? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cuándo vas a Monterrey? Hola, ¿saben quién? Sí va a Monterrey. Yo voy el 3 de octubre, 3 de octubre, en el foro que antes era el Didi, ahora se llama Teams, foro Teams, porque Didi ya saben que se va de lugares, entonces ahora es foro Teams. El Didi como que cuando... Como que se va de cosas. Sí, como que ya no me hallo aquí. Esto ya estuvo, ya estuvo a otro lado. Bueno, foro Teams, este 3 de octubre, también el 28 de septiembre estoy en Mérida y también creo que el 4 de octubre estoy en León y ahí váyanlo checando porque tengo muchas, muchas fechas en mis redes. Este, tío Robert, tú. Yo tengo mi tour por Europa y estoy 6 de octubre, Praga, 11 en Berlín, 13 en Lipsic, 17 en Colonia, 18 en Luxemburgo, 19 en Rotterdam y 20 en Bruselas. Ahí está. Siete fechas en Europa, voy, vengo, carnales, boletos en todas mis redes, ahí están los links para la compra de boletos. Tour por Europa, tío Robert. Cojito, nos vamos. Le repito las fechas, 28 de septiembre en Mérida, el 3 de octubre en Monterrey, el 4 de octubre en León, el 10 de octubre en Aguascalientes, el 11 de octubre en San Luis, el 17 de octubre en Morelia y el 20 de octubre en Ciudad de México. Yo también les repito las mías, 6 de octubre. 6 de octubre en Praga. Es que no tenía él. 6 de octubre en Praga, 11... No, ya, vámonos a la verga. Ahí está. 11 en Berlín, 13 en Lipsy y todos los demás. Bueno, pues muchísimas gracias, saludos a la producción, Lando Ibarra. Pero viene, no, ni verga viene, eh. David Santos, el Alan Sanfo. Lando Ibarra. El Hugo Struby, el Max del Río. No. Saludos al Chuchito que nos tuvo. ¿Si lo vas a editar? Gracias, Lando Ibarra, gracias, Lando Ibarra, no se edita, no se edita. No, no, mames. Va contra la... ¿La qué, güey? El espíritu, el grito de no editar. Contra el espíritu del patrocinador. ¿Recuerda lo que te dijeron, eh? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Exactamente, güey, exactamente. Y te aventas cada pizza, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿O vas a estar de putito? No, de putito, sí. Yo, ni sale en mi canal. Ya me quedé como el chaparro. Ya me quedé como el chaparro. No, a ver, ya, no chinges. Ya, ya, ya. Repartieron la chistarra, güey. Ya cortan esto, güey. Ya. No hay estandote, güey. A ver, güey. Junta, junta, ya, corte. Todos salieron golpeados, güey. No, mejor de duda, tú pinche flaco, puto, güey. Sí, güey. Rápido, di algo de Richo Farrell, güey. No, qué dice. Me cae bien, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué? 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 A ver lo que está haciendo Grelo Rodríguez. A ver, a ver, a ver. A ver. Que un saludo y se recupere pronto. Eso dije. Sí, la nota eso. Ay, si no hay mentira. Eso dijo. Eso dijo. Eso dijo. Sí. Aquí. ¿Verdad que aquí? ¿Verdad que aquí? ¿Verdad que aquí? ¿Verdad que aquí? Sí, aquí le paramos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que aquí le paramos? Órale, ya. Hay que cortarlo, ya. Ya, ¿cuánto lleva? 40 minutos, ¿no, mínimo? Sí. No, ya, por eso. No hay necesidad de más. Ya no hay. ¿Tienes que quitarle para 50? ¿Para qué? Ya, ¿tanto estuviste chingando 25 minutos? Pues, ¿qué dijiste 25 minutos? ¿Por qué? Vamos a dejar un minuto nada más de lo de qué dijiste. No, quítanle el de la inflación. Quítanle el de la inflación. Es tu mejor chiste en meses, cabrón. Quítanle el de la inflación. Quítanle ese sitio. No, ¿lo puedo cortar bien? ¿Me dejas cortado? Ya, ya, vámonos. Ya hay que pararle. Pero haz una despedida nueva. A ver. Una despedida nueva. Adiós. Bueno, adiós. Lando hizo chistes de ti. ¡Ey! ¡Eso es feliz! ¡Eso es pendejo, güey! ¡O sea, mamá, mamá! ¡O sea, es idiotas! ¡Eso es... ¿Cuál es feliz la quieres? ¡No! ¡Tú también! ¡No! ¡Tú también, pinche gordo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tampoco es que vayan a etiquetar a Franco, güey! ¡No! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Qué es esto! ¡Ay, se acabó el rollo! ¡Ay, se acabó la película! ¡Bueno, pues ni modo! ¡Hasta aquí llegó el patrocín, gano! ¡Hasta aquí llegó Lando! ¡Hasta aquí llegó Lando, güey! ¡También aquí vas, cabrón! ¡Bueno! ¡Pues se habla en la junta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡No! ¡Puede ser secreto de Dalia, eh! ¡Puede ser otro secreto de la producción, eh! ¡Ah, todos! ¡Todos los secretos! ¡Todos! ¡Todos, güey! ¿Los tres? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Para amenazarnos menos! ¡Ya vámonos ya! ¡Joder, tu puta madre! ¡Saludos Franco, yo soy tu amigo! Sí, oye, y de veras un abrazo de corazón, güey, ¿eh? Un abrazo, no te conozco, pero un abrazo, te respeto. ¿Y por qué abrazón, te digo, güey? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, no entiendes, Lanzo! ¡No entiendes, güey! ¡Muchas amor! ¡Te piedras, güey! ¡Te piedras, güey! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, no mames! ¡Yo no quiero venir! Ya no quiero venir. Yo no quiero estar inmenso en tus chingaderas. No mames, estoy horrible. Ese juega ha sido chido conmigo. Alive, alive. 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 Ya cortaron, ¿no? Ya cortamos nosotros, sí. No mames, no te lo metas. No, qué miedo, güey. Está tranquilo, güey.